En San Francisco hay una escuela y esa escuela no tenía agua potable. Hoy le pusimos un filtro para que los niños tomen agua potable y no se enfermen. Con este filtro de agua, los niños y niñas de la institución educativa Francisco y Clara de Asís, en la Comuna 7 de Buenaventura, desde ahora podrán contar con agua segura. Son un total de 80 personas beneficiadas, más de 40 estudiantes. Con este filtro vamos a mejorar la calidad del agua y vamos a evitar que los niños tengan problemas de salud, en especial enfermedades diarréicas agudas. No solamente vamos a mejorar en el municipio de Buenaventura, sino que estamos buscando instalar filtros en las viviendas y en los establecimientos educativos del Valle del Cauca. La entrega de estos filtros de agua es una alianza público-privada entre la Gobernación del Valle, la Fundación Celsia y la Fundación Grupo Argos, para garantizar el consumo de agua potable en diferentes municipios del departamento. También son hijos de recolectores, son personas que prácticamente se dedican a lo que es el trabajo informal. Pradera, Dagua y Danubio también han sido beneficiados por estos filtros. El gobierno departamental continuará entregándolos en las localidades que no cuentan con agua potable para mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos.